El trabajo Magdalena Guzmán ha concluido una reunión entre los cívicos y el rector y vicerector de la Gabriel René Moreno. No es una reunión del Comité Interinstitucional, sin embargo, están dos de los tres actores que conforman este comité. Magdalena, adelante, buenas tardes. Efectivamente, Junior, como usted lo indica, no es una reunión del Comité Interinstitucional, pero todos los detalles nos lo va a dar el Vicepresidente del Comité Pro Santa Cruz, Fernando Larache. Estamos en vivo a nivel nacional, muy buenas tardes. Buenas tardes, bueno, hicimos una visita al rector para conocer sus criterios sobre lo que está sucediendo en La Paz, un intercambio de información en relación a lo que está sucediendo en el Parlamento, en la Cámara de Diputados, y esos intercambios de información para intercambiar criterios. Bueno, Vicepresidente, ahora en la mañana el gobernador Fernando Camacho asistió al Comité Pro Santa Cruz, el hijo de que los había convocado a ustedes para reunirse. Bueno, mi persona no tiene conocimiento de que se haya realizado ninguna convocatoria. Habría que preguntar si el segundo vicepresidente la hizo o quién la habrá realizado. No tengo conocimiento. Sin embargo, también hemos sido bastante claros en la mañana de que consideramos que debe realizarse una reunión de la cabeza del Comité Interinstitucional para intercambiar criterios sobre lo que está sucediendo y fijar posiciones. Bueno, esperemos que en el transcurso del día y de acuerdo a la situación de salud del doctor Calvo, nos dará herramientas para poder hacerlo vía virtual. ¿Es una mala información, mala coordinación, vicepresidente, con el gobernador o qué pasaría? De repente ha habido ahí una información mal interpretada o mal dicha y bueno, se ha dado este escenario que de ninguna forma debe tomarse como un requebrajamiento que como algún otro medio ha querido insinuar. El paro continúa. Evidentemente no tenemos el mecanismo necesario que es para evaluar la suspensión de la medida, que es la ley censal. Y mientras no lo tengamos, no estamos de manos atadas al paro continúa. ¿No refleja una división interna entre el Comité Interinstitucional, bueno, ustedes que son miembros, junto con el gobernador? No, porque, a ver, que haya una mala coordinación o de repente un error de información no significa un requebrajamiento. Cuando hay varias personas que hacen la comunicación, bien puede darse una distorsión de la información o una mala interpretación y pueden darse este tipo de cosas. Yo reitero, la unidad del Comité Interinstitucional está bastante clara. La última conferencia de prensa la dieron en la casa del doctor Calvo, que no salió por un tema de salud, lo saben todos. Y bueno, hay que hacer, afinar un poco los mecanismos de comunicación para evitar estas susceptibilidades que pueden dañar el movimiento en Santa Cruz. Ahora, vicepresidente, ¿se van a reunir en las próximas horas? Porque el vicerector pedía una asamblea de la cruceñidad para que se lleve adelante. Definir nuevas acciones. Bueno, el tema de la reunión la manejan directamente las cabezas del Comité Interinstitucional. Son ellos los que tienen que coordinar y, como les decía, a ver si lo pueden hacer de forma presencial o vía virtual, como la tecnología nos puede facilitar. ¿Qué acciones se podrían tomar de aquí en adelante, puesto que hasta el momento se continúa trabajando en lo que es la aprobación de la ley del censo en la Cámara de Diputados, pero hasta el momento no hay resultados? Nosotros estamos en un paro cívico indefinido, esperando que nos garanticen el censo y la aplicación de los resultados. Más medidas, ya no sé qué otra medida podemos tomar que esta, que es la más radical. Muy bien, muchísimas gracias. Las palabras del vicepresidente del Comité Pro Santa Cruz, Fernando Larache, quien en estos momentos se retira ya junto con Estelo Cochamanidis, luego de haberse reunido con el rector de la Universidad Autónoma, Gabriel René Moreno, y el vicerector. Él indica que no es una reunión del Comité Interinstitucional, más al contrario, es una reunión donde vinieron a compartir ideas entre ellos. ¿Se descarta esta posición, Junior? Magdalena, me quedo con lo último que ha dicho don Fernando Larache. No sé qué otra posición más radical podemos tomar, dice, porque están en 35 días de un paro cívico indefinido. Usted le ha preguntado qué otras medidas se podrían tomar, y claro, dice, qué otras medidas más radicales que la que estamos llevando delante en estos momentos se pueden tomar. No sé qué pasó. Él dice una falta de coordinación. Nadie le dijo a Estelo Cochamanidis y a Fernando Larache que Camacho iba a sus oficinas. Lo cierto es que Camacho, así como llegó, se tuvo que volver a ir solo. Se han reunido los dos vicepresidentes del Comité Cívico con el rector y el vicerector de la Gabriel René Moreno. Hay que ver en las próximas horas si hay reunión o no del Comité Interinstitucional. Otra cosa que ha señalado es que don Rómulo Calvo está delicado de salud. ¿No, Magdalena? Efectivamente, por eso es que no ha salido. Él indica a brindar alguna declaración porque se encuentra delicado de salud el máximo presidente del Comité Pro Santa Cruz. Sin embargo, la medida va a continuar, indican, y lo que usted ha indicado, por supuesto, Junior, llama mucho la atención porque el vicerector y el gobernador de Fernando Camacho están pidiendo tomar otras acciones, radicalizar aún más las medidas, pero ellos como Comité Pro Santa Cruz indican qué otras medidas más podemos tomar más radicales, más que el paro indefinido que lleva más de 30 días. Esperemos que en las próximas horas, Junior, tal vez se puedan reunir, como indicó Fernando Larache, tal vez Díaz-Zun, como Comité Interinstitucional, y bueno, ver qué va a pasar en Santa Cruz luego, por supuesto, de este trabajo que se está llevando adelante en la Ciudad de La Paz, del tratamiento de esta norma que se podría aprobar, tal vez, en la Cámara de Diputados. Muchas gracias, Magdalena, por el reporte. Estamos pendiente de la información que usted nos vaya generando, minuto a minuto, desde los diferentes lugares donde se están desarrollando algunas reuniones o algunas determinaciones que se vayan a adoptar en la Ciudad de Santa Cruz. Gracias, muy amable. Retornamos a La Paz. Carlos Romero, en las últimas horas, ha denunciado que el presidente Luis Arce Catacora tiene una alianza con los líderes de la oposición. Habló de Carlos Meza, habló de Luis Fernando Camacho, habló de Iván Arias, habló de Manfred Reyes Villa, habló de Johnny Fernández. Carlos Romero dice que tiene audios y tiene chat que sustentan sus declaraciones. El gobierno solito hizo el enredo con su socio Camacho. ¿Por qué su socio? ¿Por qué dicen que su socio es Camacho? Ahora le han dicho que Camacho le dio cuatro votos a Evo para asegurarlo a Andrónico en el Senado también, ¿no? Muchos lo quieren a Camacho porque Camacho está en todos lados, don Carlos. Pero no solo Camacho, ¿no? Todo ese tramo ya, que en realidad refleja la alianza de la extrema derecha representada por Camacho, el centro derecha representado por Mesa, por la derecha extrema con Manfred Reyes Villa, etcétera, etcétera, Iván Arias y todos estos personajes, todos estos tienen un acuerdo político con el señor Arce Catacora. ¿Y qué sustento tiene para decir eso, don Carlos? Tengo todas las pruebas, tengo todas las pruebas, tengo los audios, tengo las comunicaciones de chat, tengo las consultas que se hacen a la resistencia a Cochala para que aprueben lo que denominaron el Acuerdo Ciudadano Pasto de Unidad por el Bien de Bolivia. ¿Cuál sería la intención, por ejemplo, de responsabilizar a Evo Morales de una convulsión? ¿Usted cree que el gobierno quiere apresar, quiere procesar, quiere inhabilitar a Evo Morales? ¿Cuál sería el fin en todo caso? Porque tiene que haber un fin, ¿no? Claro, lo que pasa es que, señores, no pueden vivir sin Evo Morales, lo ven hasta en la sopa, lo ven en sus sueños. Evo Morales. Y toda la derecha, es decir, Camacho, Mesa, Manfred, Fernández, todos ellos, incluidos los que le hicieron entrismo al MAS, Arce Catacora y compañía, para traicionar al MAS. ¿A quién le decía vagabundos usted? A los que están gobernando, o sea, hagan su trabajo, hagan el censo, dejen de hacer negocios, dejen de hacer negociados. Han hecho un negociado, pero escandaloso, bochornoso, en ABC. Ese señor Nina debería estar preso, ese es un mafioso. ¿Están utilizando el censo para qué, decía? Como tapandepes, pues, para desviar su protección al narcotráfico. ¿Quién protege al narcotráfico? El ministro de gobierno, para empezar, ¿no es cierto? ¿Qué va a pasar cuando en algunos días más Lula asuma oficialmente la presidencia de la República Federativa de Brasil? ¿Y qué va a pasar con la información tremenda que le están transfiriendo en las comisiones de transición? Bueno, pero hay algunas repercusiones. El asambleísta departamental del MAS en el departamento de Santa Cruz, Hugo Valverde, le pide públicamente a Carlos Romero asistir al ampliado interno que se va a llevar a cabo el próximo mes de diciembre. Dijo que allí hay que sacarse la mugre, dijo, debatiendo si es necesario. Valverde señaló que si alguien asevera que el presidente Luis Arce tiene vínculos o tiene una alianza con líderes de la oposición, debe demostrarlo con documentos. Quiero desmentir esta cuestión. Para nosotros hay un gobierno serio del hermano Luis Arce y David Choquehuanca. Esas acusaciones políticas, esas diferencias, esos puntos de vista del doctor Romero, de otros activistas políticos que lo hemos estado escuchando, los vamos a resolver en nuestro debate interno, ampliados y congresos del movimiento al socialismo. Ahí los invito, ahí los convoco, ahí los llamo como un hermano militante para que sea ese el escenario, para sacarnos la mugre entre nosotros. Los trapos se lavan en casa, es hora de hacer trabajo. El movimiento al socialismo como estructura se debe a la base social, a las organizaciones vivas de este país, y esa unidad está respaldando el trabajo del presidente Lucho Arce. Ahora, si hay documentos, si alguien tiene prueba con contundencia, repito, el escenario del proceso del movimiento al socialismo son los ampliados y congresos internos que con seguridad a nivel departamental y nacional se van a convocar en los próximos meses y ese será el escenario. El doctor Romero es un ex ministro que lo respetamos mucho, es un compañero militante de este proceso como todos nosotros, pero sus opiniones en este momento son personales, no representan a la estructura del movimiento al socialismo ni de las organizaciones sociales. Evo Morales ha emitido varios mensajes a través de su cuenta de Twitter tras las declaraciones vertidas por su ex ministro de gobierno, Carlos Romero. Vamos a dar lectura a estos mensajes. ¿Qué dice Evo Morales? Ahora que está públicamente demostrado el acuerdo entre el golpista confeso, Luis Fernando Camacho, y el gobierno para la fecha del censo en 2024, exigimos que dejen de usar al pueblo y a la Asamblea Legislativa como último lugar para sacar tajada política, que se levante el paro, dice Evo Morales. En vez de proponer leyes para salvar la situación o la difícil situación económica de nuestros hermanos gremialistas, empresarios, jóvenes, emprendedores y transportistas, presionan a diputados y senadores para aprobar una ley del censo que sirve de trofeo para los grandes perdedores del paro, dice Evo Morales. Que el pueblo boliviano juzgue. Ahora está demostrado que por cálculos políticos se hundieron la economía, causaron muertos, atentados y graves violaciones de derechos humanos, engañaron al pueblo trabajador cruceño y ahora quieren que el legislativo pague el precio de su fracaso, dice el expresidente en tres mensajes publicados en su cuenta de Twitter. Bueno, pero eso dice Carlos Romero. Roberto de la Cruz, dirigente alteño, uno de los líderes de las movilizaciones de la guerra del gas, ha expresado que Evo Morales está desesperado por volver al poder. Evo Morales sabe que está en riesgo su postulación en el 2025 porque Luis Arce tiene más y mejor aceptación que su candidatura. El dirigente alteño dijo que Evo Morales está extrañando el poder, está extrañando a las muchachas, está extrañando dar órdenes, está extrañando, dijo, volver a palacio de gobierno y a cualquier precio, dijo, está dispuesto incluso a desestabilizar la gestión de Luis Arce con tal de aparecer como el único salvador. En este momento, la candidatura de señor Evo Morales ya no está segura. Su retorno al poder de Evo Morales ya no es seguro. ¿Por qué? Porque aparece de pronto presidente Arce Catacora con David Choquehuanca en el gobierno con mejor perfil que Evo Morales. Por tanto, Evo Morales, conociéndole, tiene que buscar el hombre como de lugar que fracase la gestión de su gobierno Arce Catacora y David Choquehuanca. Andrónico fue elegido con el apoyo de cuatro senadores de Camacho. ¿Quiénes salieron a cercar? Los dirigentes amigos más cercanos de Evo Morales. Los dirigentes sectores más radicales de Evo Morales. Ah, eso es otro de los elementos. ¿Por qué? Porque querían ver más muertos. Querían desestabilizar a su propio gobierno para luego finalmente aparecerse como el único salvador Evo Morales. Sí, señor. ¿Usted me está queriendo decir que Evo Morales quiere tumbarlo a Luis Arce? Como principal opositor a su propio gobierno. Si no, en su cabeza de Evo Morales está retornar a como de lugar al palacio. El hombre está extrañando el poder. Está extrañando lujurias. Está extrañando muchachas. Está extrañando jugar. Está extrañando contar millones. Está extrañando ordenar. Y hoy ya no tiene a quién ordenar. Ya no tiene que gozar del poder. Por tanto, ha ingresado a una fase de desesperación crónica. Junto a Juan Ramón de la Quintana. Demuestran que ambos están muy desesperados de querer volver al poder. Y por eso no les interesa que haya muertos, que se registren muertos. ¿Acaso no te acuerdas, Jim Lord, de Hotel Las Américas? Marco Antonio Pumari se ha pronunciado en las últimas horas a través de su cuenta de Twitter a raíz de la división interna que hay en el movimiento al socialismo. ¿Qué dice Marco Pumari? Si la fractura dentro del masismo es real, llegará el momento donde se tendrá que analizar quién es el mal mayor y el mal menor, dice Marco Antonio Pumari, en relación a Evo Morales o Luis Arce Catacora. La cooperativa de agua potable en la capital oriental, Zahuapac, acaba de confirmar que no se va a cortar el suministro de agua potable hasta el 31 de diciembre, atendiendo el pedido del alcalde de Santa Cruz y del gobernador del departamento de tener la posibilidad de prorrogar los cobros a los ciudadanos cruceños que viven 35 días de un paro cívico indefinido. Desde ya bastante tiempo tenemos establecidos los planes de pago, vienen los asociados y realizan sus planes de pago para hacer un deferimiento en el tema de sus facturas. El gobernador este día pidió de que se retrase un poco más, un mes más al menos el pago y el reprogramar las facturas. ¿Tienen conocimiento exactamente cuál fue el pedido de la gobernación? Bueno, en realidad, primero informar a la población que no se están haciendo cortes del servicio, eso por un lado. Y lo segundo, como les volví a repetir, Zahuapac, consciente de la situación, a cada asociado que venga, está predispuesto a hacerle planes de pago para que puedan realizar sus pagos. ¿El corte del agua no se va a realizar hasta que termine el paro? ¿Después qué análisis se va a hacer? El corte del agua, por el momento, y hasta fin de año no se va a realizar cortes del servicio y se va a evaluar el próximo año cómo está la situación. ¿Cómo van a correr? Hacer una pausa y cuando regresemos a la cabeza de la ministra de la Presidencia y de la ministra de Trabajo, se llevó a cabo la jornada de este viernes en la Ciudad de La Paz, una marcha, una movilización cuando se recuerda el Día Internacional de la No Violencia hacia la Mujer. Cuando regresemos vamos a mostrarles a ustedes esta movilización que se llevó a cabo la jornada de este viernes, además de las estadísticas que se registran hasta este mes de noviembre. Cuando regresemos le contamos los detalles. Dirigentas de la familia Gremio.